¿Para qué? ¿Para qué llorar un río, si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón? ¿Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y no sé Y no sé si al despedirme Otra vez ha de decirme a dónde va a quedar de amor No me juzgues, no me celes Voy en bosca de las nieves, de otra flor Pero no, no quiero herirte El más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar, pero aprendí vamos a ir a ver vamos Cristo Castование Ya no llores corazón, no vale la pena nada Te han pagado con traición, la que creías tu amada Así se está usando hoy, en las cosas del amor Actualízate por Dios, hasta en eso, sí señor Te lo digo una vez más, no vale la pena nada Debes seguir como va, aunque sea marcha forzada Debes seguir el compás, y aprenderte la tonada Verás la felicidad, de repente toda la cara Corazón, no llores más, tú nunca estás derrotado Te voy a garantizar, el éxito en otro lado Has de cargar con tu cruz, pero encontrarás la luz Eres un afortunado, hay que olvidar este amor Que tanto daño causará, hay que aguantar el dolor Al mal tiempo, buena cara, hay que aprender a sufrir Y aprenderás a vivir, en este mundo sin nada Te lo digo una vez más No vale la pena nada, debes seguir como va Aunque sea marcha forzada Debes seguir el compás, y aprenderte la tonada Verás la felicidad, de repente la la cara Corazón, no llores más, tú nunca estás derrotado Te voy a garantizar, el éxito en otro lado Has de cargar con tu cruz, pero encontrarás la luz Eres un afortunado, hay que olvidar este amor Que tanto daño causará, hay que aguantar el dolor Al mal tiempo, buena cara, hay que aprender a sufrir Y aprenderás a vivir, en este mundo sin nada Que tanto daño causará, hay que aprender a sufrir Y aprenderás a vivir, en este mundo sin nada Quítame 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 Todo con una mirada Nadie me entiende así como tú me entiendes Locos y enamorados sin que importe lo que piense Somos un mal necesario Cuando peleamos no existe algo mejor Que reconciliarnos Bésame despacio y susurrame al oído Te amo, te amo Doy gracias por tenerte Siento algo tan bonito al verte Al verte Contigo tengo todo Amiga en los problemas Amante si estamos solos Siempre juntos Las malas y en las buenas Somos un mal necesario Cuando peleamos no existe algo mejor Que reconciliarnos Que reconciliarnos Bésame despacio y susurrame al oído Te amo, te amo Doy gracias por tenerte Doy gracias por tenerte Siento algo tan bonito Al verte Al verte Contigo tengo todo Amiga en los problemas Amante si estamos solos Siempre juntos Siempre juntos En las malas y en las buenas Amiga en los problemas Amiga en las malas y en las malas Amiga en las malas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Karim León. 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 Mi gente. mans entrada. Ánimo. Amor de la música norteña. Andas contando que sin ti no valgo nada, que me dejaste y que mi vida terminó. Ya no recuerdo ni tu nombre ni tu cara Mi corazón ya sin sentido te olvidó Sufrí bastante y me hiciste mucho daño Le de llanto porque yo lo derramé Bien dice el dicho que un mal no dura cien años Y yo por suerte de tu ausencia me entregué Ya no te extraño y ya no sufro por tus besos Cuando te fuiste yo bebí un amargo trago Ya se cerraron las heridas en mi pecho Estoy tranquilo yo a ti bien el mundo te amo Y así acabaron las tristezas de mi vida Y así acabaron esas noches sin calor Y el nido aquel que tu dejaste tan vacío Otra paloma con su amor ya lo llenó Sufrí bastante y me hiciste mucho daño Y yo de llanto porque yo los derramé Bien dice el dicho que un mal no dura cien años Y yo por suerte de tu ausencia me curé Ya no te extraño y ya no sufro por tus besos Cuando te fuiste yo bebí un amargo trago Ya se cerraron las heridas en mi pecho Estoy tranquilo yo a ti bien el mundo te amo Y así acabaron las tristezas de mi vida Y así acabaron esas noches sin calor Y el nido aquel que tu dejaste tan vacío Otra paloma con su amor ya lo llenó Este es el sabor de la música norteña Y así acabaron las heridas en mi vida Y así acabaron las heridas en mi vida Ay alta nena Me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto Por tu bella forma de menearte Me gusta como se te mueve el pelo Cuando vas caminando por el calle Y tu aroma se queda en el viento Dándome valor para acompañarte Y me gusta por coqueta y el tanera Me gusta por coqueta Cuando vas caminando por coqueta Cuando vas caminando por coqueta Cuando vas caminando por coqueta Y así acabaron las heridas en mi vida 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 Me gusta todo lo que llevas puesto, por tu bella forma de menear Me gusta como se te mueve el pelo, cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda en el viento, dándome valor para acompañarte Me gusta por coqueta y el tanera, me gusta por coqueta Cuando guiñas los ojos, haces que pierdas la cabeza Te gusta que te mire todita la gente, te diga que eras lindo y se te subía la mente Que tienes cara de afil y figura divina, que de todo el barrio tu eres la más bonita Y me gusta por coqueta y el tanera, me gusta por coqueta Cuando guiñas los ojos, haces que pierdas la cabeza Cuando guiñas los ojos, haces que pierdas la cabeza Pero cuando guiñas los ojos, haces que pierdas la cabeza Cuando guiñas los ojos, haces que pierdas la cabeza Te mueres por mirarme pero ignoras mis llamadas Quieres estar conmigo pero te haces la enojada Lo que tienes de mula lo tienes de preciosa Por eso te soporto chiquita batallosa Voy a dejarte ser para ver que tanto aguantas Tú sigue con tu rollo yo te espero aquí en la banca Y tómate tu tiempo la neta no traigo apuro Al cabo es que sin mí no aguantas mucho estoy seguro Y no te pienso rogar Tienes dos trabajos seguir enojada y contentarte sola Porque esa rutinita yo me la machaco Todita de memoria y no te pienso rogar Porque el apetito a mí no me lo quitas con tu berrinchito Y es que cada que te enoja a mí se me antojan Malos bortecitos ya no le hagas al cuento Te arreglas o te arreglo a punta de besito Y te arreglas o te arreglo a punta de besito Y no te pienso rogar Tienes dos trabajos seguir enojada y contentarte sola Porque esa rutinita yo me la machaco todita de memoria Y no te pienso rogar Porque el apetito a mi no me lo quitas con tu berrinchito Y es que cada que te enoja a mi se me antojan malos botecitos Y yo no le hagas el cuento, te arreglas o te arreglo Apunta a mi besito ¡Rompo! ¿Cuántas ganas tengo de robarte un beso y me desanimo? Aunque te deseo Y es que tú te sientes caída del cielo Dices que ni sueñes con tocar y tu pelo Mientras cuando dices que me tiro al cielo Cuando tú lo pides, dorando los dedos Sé que no estás hecha de madera o lleno Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Estás como quieres de pieza cabeza y no se midió La naturaleza con tanta belleza que él te reunió A mí no me importa si vuelas o no Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estás que te pelas porque te doy un beso Tú no digas que no Mientes cuando dices que me tiro al suelo Cuando tú lo pides, dorando los dedos Sé que no estás hecha de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quieres de pieza cabeza y no se midió La naturaleza con tanta belleza que él te reunió A mí no me importa si vuelas o no Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estás que te pelas porque te doy un beso No digas que no No digas que no Cansable, ya no sé, pero no entiendo Sigo necio por tenerte la esperanza No la pierdo y así paso delirando En mis brazos no te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasías conmigo que en mi mente Tengo chambrosa y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Y eres mi pasión hermosa Y eres mi amor, Platón Y eres la vida prohibida Yo sé que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos, vida mía Y cuando me toca mirarte Te imagino tantas cosas Hago fantasías conmigo En mi mente Tengo chambrosa y así me la paso siempre Y eres mi pasión hermosa Y eres mi amor, Platón Y eres la vida prohibida Yo sé que es imposible Tu relación y la mía Y te adoro en silencio Desde lejos, vida mía Y dice mi compa Para un canciono no, fiero Música Te fuiste sin siquiera a despedirte Pensaste que después me buscará Pues mira, te fallaron tu deseo Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigas Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Y nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin ti Sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Música Y vienes a contarme tus tristezas Y tratas de aclarar la situación Música Pretendes que yo olvide los detalles Que te perdone todo Y que volvamos a empezar Música Y nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Música Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Música Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Música Música Ahí quedamos, tú lo decidiste Estos de la rancherita Complaciendo, compadre Su compa cari león Y seguimos viejo Música Tal parece Mi fiel corazón Una vez y otra vez Otra vez y otra vez Música Sigues cometiendo Música Los mismos errores Música Y yo nada Música Te puedo decir Música Tú eres el que manda En las cosas de amores Música Música Cuantas veces Mi fiel corazón Una vez y otra vez Otra vez y otra vez Y un montón de veces Vi que tropezaste Con la misma piedra Música Y yo sé que así eres En cosas de amores Sabes bien Que ellas tienen espina Y siempre has vivido Rodeado de flores Corazón 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 Aún no cicatriza Y ahí vas a espinarte Y ahí vas a espinarte Con la misma espina Corazón 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 tu última herida y otra vez, otra vez, otra vez vas a enamorarte y hoy vas a espinarte con la misma espina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bajo tu mirada veo la soledad pidiéndote. Bajo tu mirada veo la soledad pidiéndote. Bajo tu mirada veo el video. Bajo tu mirada veo la soledad pidiéndote. Muchachita. Bajo tu mirada pidiéndote. 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 Bajo tu mirada pidiéndote.